Homicidio agravado por el vínculo, atenuaron por la emoción violenta, falta saber los fundamentos y bueno, cuando lea los fundamentos haré el recurso para mantener lo que yo creo que es un homicidio agravado por el vínculo sin atenuantes. ¿Por qué cree que se llega a esta sentencia? No, deben haber interpretado alguna actividad en la conducta de Vázquez que lo llevó a manejar algún tipo de descontrol, pero el hecho, por el veredicto, no por los fundamentos que no lo tengo, el hecho está probado. Lo dan por probado, lo dan agravado por el vínculo, no agravan como había pedido la querella, pero sí por lo que había planteado yo, así que veré los argumentos para hacer el recurso eventualmente por el tema de la perpetua. Yo entiendo que Vázquez conocía lo que hacía, sabía el resultado y que no estaba bajo ningún punto de vista alterado para hacer lo que hizo. En principio pienso que no es una pena menor 18 años, de cualquier manera nosotros teníamos otra expectativa, tendremos que esperar a leer los fundamentos de esta sentencia, este es un tribunal serio, es un tribunal que siempre se manejó a derecho, nosotros siempre confiamos en la justicia, seguimos confiando en la justicia, pero siempre dijimos, en todas las instancias que tiene la justicia, si nosotros vemos que el fundamento nos agravia, recurriremos al superior para seguir gestionando lo que nosotros consideramos justicia. La pena realmente es alta para un atenuante como implementó el tribunal, lo que realmente no encuentro y tengo que ver los fundamentos, es por qué aplicaron en atenuante de la emoción violenta, porque en ningún momento se planteó, lo único que lo planteó fui yo en el alegato diciendo que no existía, no lo planteó el fiscal, no lo planteó la defensa, o sea, es una atribución que se ha tomado del tribunal oral. Acá hubo un acto deliberado por parte de Vázquez hacia Wanda, que era una oportunidad, sí, era una oportunidad de decir, cortemos un poco con el tema de la violencia de género, y bueno, ahora hay que ver los fundamentos para realmente saber por qué se basa en decir como una emoción, no hay un solo elemento, eso sí se lo puedo garantizar. Si nosotros dejamos firme la sentencia y la fiscalía la deja firme, en 10 años estaría en condiciones de salir. Nosotros, por supuesto, que estábamos pidiendo prisión perpetua. Creo lo que se demostró en el tribunal, que el homicidio grabado por el vínculo tiene perpetua. Evidentemente, se ha colocado una pena que no sea que responde, por eso dentro de 10 días, el día 22, a las 5 y media de la tarde, se va a leer lo que piensa el tribunal. Y aparte, nosotros tenemos otras instancias para seguir peleando. Venimos peleando por este problema de violencia de género, que no es solo el de mi hija, sino el de tantas hijas, como ustedes vieron a la mamá de Fátima, cómo está peleando incansablemente. Bueno, nosotros conseguimos que por lo menos le den 18 años y tenemos también la opción de seguir peleando por más. La violencia violenta es otra cosa que no tiene nada que ver. Él con alevosía atajó a mi hija, pero bueno, estaba el abogado, que nosotros confiamos, que es el Orlando Rombolá, que ustedes lo conocen, que es una persona sencilla, pero con sencillez ha podido plantear el problema a fondo y creo que seguirá con nosotros apoyándonos.